Dando un mausoleo digno de mi persona, pero claro, está siendo muy complicado. Begoña siempre me dice, Pedro, tiene que tener buenas vistas y estar cerca de Madrid. Hemos convencido a Pedro que en lugar de construirse uno nuevo, puede reformar uno que ya esté construido. Al principio pensé, ¿qué es reformar uno? Ni de coña. Me parecía una cutrez. Esto es una mierda, ¡estato viejo! Tiene muchas posibilidades. Cuando se pone así de caprichoso y cabezón, no hay quien le aguante. Yo quiero uno más grande y con más espejos. ¿Para qué quieres espejos en una tumba? Porque sí. Finalmente conseguimos que fuera a ver el Valle de los Caídos. Pues es grande esto. Y tiene preparado el hueco para la tumba. Este mausoleo te lo dejaríamos ya con el osario lleno, si quieres. ¿Incluido en el precio? Sí, claro. Bueno, con inteligencia artificial se ha hecho este vídeo que como mínimo, pues bueno, nos arranca una sonrisa en cualquier caso. Ver al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ataviado. Hay el tipo de forense frente a una mesa con los restos óseos de personas que perdieron la vida en la guerra civil. Hay que reconocer que es cuando menos miserable. La imagen del presidente del gobierno en las criptas del Valle de los Caídos es absolutamente vomitiva. Qué vergüenza, por cierto, que este individuo se haya prestado, ¿verdad?, a este festival necrofílico. Qué lamentable, ¿verdad?, que 90 años después, han pasado ya casi 90 años de la guerra civil española. Qué lamentable, ¿verdad?, que alguien quiera sacar rédito político de aquella contienda 90 años después. Es bochornoso, absolutamente despreciable. Además, por cierto, ya saben que no corren buenos tiempos para Pedro Sánchez, que el tipo pone un circo y le crecen los enanos. Aquí también al tipo le ha salido el tiro por la culata, porque, a todas luces, lo que pretendía era ponerse delante la mesa con los restos de los republicanos. ¿Entendemos? ¿No? Pues no. Se puso delante de los restos óseos de las personas caídas del bando nacional a manos de los republicanos. Hombre, digo yo que habrá sido por error, pero a mí lo que me parece es que Pedro Sánchez no solamente es perverso, sino que es profundamente torpe. Sí que es verdad que este último extremo, señoras y señores, la verdad es que ya es lo de menos. Lo demás es tener a un presidente que no deja de hacer el ridículo y que en esta ocasión y esta semana nos ha ofrecido el bochornoso espectáculo ataviado, no, ataviado no, disfrazado de forense. Ojo, que lo mismo van a tener problemas los colegas forenses que le rodearon. Se lo vamos a contar inmediatamente. Una imagen bochornosa y absolutamente despreciable. Y mientras tanto, España, como demostró este programa en el día de ayer, cuesta abajo y sin frenos. Económicamente nos vamos, si me permiten la expresión, que para eso es viernes, al carajo. Y mientras tanto, Begoña Gómez, su esposa, pues nada, sigue campando por sus fueros tranquilamente, como si aquí no pasara nada. Y nosotros seguimos viviendo en un país donde la inseguridad cada día es mayor, donde los delincuentes son las víctimas y las víctimas somos los verdugos. Y donde, por cierto, toca hacer la declaración de renta y ya imaginan dónde se van a ir los impuestos, ¿verdad? Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Mundo a Rojo. Y ni un minuto vamos a perder para arrancar el programa porque será viernes, pero les aseguro que la tensión en El Mundo a Rojo no cesa. Y nuestros invitados, como siempre, de primer nivel. Hoy estará con nosotros Fernando Paz. Carlos Cuesta. Lucio Muñoz. Roberto Centeno. Fernando Martínez Dalmao. Y José Ignacio Ruiz. Señores, muy buenas noches a los dos. Bienvenidos a este, su programa. Fernando, te he podido oír por lo bajín y decir pobrecito a Sánchez. ¿Ya te da verdadera lástima? No, bueno, lo que realmente... Era una ironía, por supuesto, era una ironía. Es que era vomitivo. Es vomitivo que una persona como esta es un canallo, un miserable. Cada vez que hay unas elecciones tenga que sacar los muertos para intentar sacar rédito político de una contienda civil que nunca tuvo que llegar a ser, si no es por el embelecimiento constante de la izquierda y por las canalladas que hizo la izquierda. Es curioso porque sí hace esto, pero no va y no ha ido nunca para Cuellos ni ha ido nunca a la vaca. Pero lo que tenemos en Ciernes son unas elecciones y, como siempre, hay que sacar a pasear a los muertos. Repito, es vomitivo. Vamos a ocuparnos de este asunto de manera profunda al finalizar el programa. Así que vamos a entregarnos a otros asuntos que, si me permiten la expresión, no son moco de pavo. Porque la Audiencia Nacional abre diligencias contra Pachi López, el PSOE, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña a cuenta de la amnistía. El tribunal entiende que los hechos que denuncian abogados cristianos en relación a la negociación y tramitación en el Congreso de la Amnistía al Proces presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Eso sí, toma la decisión de incoar diligencias previas como parte de un razonamiento jurídico general, ya que, aclara, no está determinada la naturaleza y circunstancia de los hechos que se denuncian ni las personas implicadas en ello. Pero ahí están abiertas, señoras y señores, las diligencias. Bueno, la Audiencia Nacional en este caso es precavida, ¿no? No sé a qué juez le habrá caído, a qué sala le habrá caído de la Audiencia Nacional. Evidentemente son diligencias informativas, son diligencias previas. Entiendo que, bueno, la gente que ampara, suscita y que apoya la secesión de España o parte del territorio por sí mismo penalmente ya tendría que ser, evidentemente, como poco denunciado, ¿no? Porque son los traidores a España, o sea, eso es la base, ¿no? Y siendo traidores a España se infringe el código penal y se infringe nuestra Constitución y se infringe absolutamente todo el código deontológico que tenemos los españoles. Pero la Audiencia Nacional habrá abierto a través de abogados cristianos unas diligencias informativas, que no son otra cosa, nada más que para el conocimiento, por si existiera el delito, lo que yo he dado antes es mi opinión, mi humilde opinión, pero por si existiera algún tipo de delito que se pudiera conformar o que pudiera traducirse luego en una posterior conformación en una denuncia. Pero me da a mí la impresión que poco o nada se va a poder rascar porque sabemos todos cómo funciona la Audiencia Nacional, por eso pregunto en qué sal ha caído, por eso pregunto en qué juez ha caído, porque aquí hemos visto casos como el GAL, hemos visto casos como el Faisán, donde directamente las denuncias han sido metidas en un cajón y dormidas porque al, iba a decir, al dictador de turno, directamente al presidente de turno, no le interesaba que se investigara eso. Con lo cual entiendo que en este momento, y yo apoyo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a la ley, por encima de todo, porque nos iguala, porque nos justifica y porque evidentemente es la garantía de todos nosotros, pero evidentemente otra cuestión diferente es lo que se vaya a hacer con ello. Y mucho me temo que esto va a quedar probablemente en un cajón o va a quedar en nada. José Ignacio, ¿cuál es tu impresión? Sí, cuando he oído la noticia me ha sorprendido, incluso antes de entrar en escena, he comentado con Fernando, ¿cómo se pueden abrir diligencias sobre un caso y un asunto en el que todavía no se ha cometido? Parece ser que en la amnistía lo que sí ha habido han sido negociaciones, yo no sé si en las negociaciones hay algún procedimiento que hayan saltado, se hayan saltado alguna ley, pero todavía la amnistía como tal no es una ley y por tanto no hay todavía comisión de delito. Es verdad que al ponerlo en marcha dentro de la Audiencia Nacional, pues se experimentarán algunas cosas que en cierto modo esto ayuda a crear todavía más nebulosa desde mi punto de vista, porque es un caso que no tiene los perfiles claros ni están suficientemente definidos. Por lo tanto, son cosas así que de repente se sacan estas bombas, bueno, pues están ya imputadas, no imputadas, no, se abren diligencias contra estos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El problema es que la comisión del delito todavía no se ha hecho. No sé, y pregunto también a un jurista en este caso, si en el procedimiento que se ha seguido, evidentemente se ha obviado el Parlamento, se han obviado muchas cosas, se ha ido a Suiza, ni está afuera, no sé si el procedimiento que se ha seguido supone algún tipo de delito, algún tipo de error que se les pueda imputar, eso ya no lo sé. El procedimiento como poco de lo que hemos sufrido esta gran traición a España, que no es otra cosa nada más que darle alas a los que se quieren romper España, en sí es, bueno, pues es querellable. ¿Por qué no decirlo así, de esta manera? Pero claro, toda querella tiene que fundamentarse en los hechos, entonces sobre esos hechos, pero yo a lo que voy es a la instrucción del mismo, a estas diligencias que se abre por parte de la Audiencia Nacional, que es lo que me preocupa, porque cerrar en falso, hemos visto cómo se han cerrado en falso, se han querido cerrar multitud de procedimientos, que luego no han quedado nada, se han quedado en cortinas de humo. Entonces, mucho me temo que esto va a ser igual, porque la hoja de ruta está trazada, la hoja de ruta seguramente no acabe en la amnistía, acabará en el referéndum, como es su finalidad última, no es la amnistía, es el referéndum, es la separación de España, y esos son delitos de traición, son delitos contra la Unidad Nacional, son delitos contra el artículo segundo, son delitos de nuestra Constitución española, son delitos contra todos los españoles, contra la igualdad jurídica, son delitos que tendrían que ser desde el primero hasta el último, desde Sánchez hasta Puigdemont, desde el presidente de Cataluña hasta el último independentista, pero claro, estamos hablando de un país que en este momento no interviene de esta manera, porque lo que tenemos es un frente de izquierdas que lo que quiere es destruir España. Seguimos con la amnistía, dice el gobierno que no va a tomar parte, no acudirá a la comisión del Senado sobre la amnistía, y defiende que no ha sido invitado, estamos de broma. Bueno, ya la sorpresa no cabe, hacen todo lo que pueden, por diluir cualquier mecanismo de transparencia, con cualquier mecanismo democrático, de expresar opiniones, de defender ideas, no, se está en un combate abierto, se está en un combate abierto, cuando ven que en un sitio pueden perder, pues prefieren decir, pues no voy, no voy, y además no pasa nada, no cumplen con obligaciones que tienen, que tienen que cumplir, que en democracia tienen que ser así, ¿no? Es la transparencia, y explicar sus posturas, para que todo el mundo lo conozca, la transparencia aquí es absolutamente lo contrario. Y siguiendo con la amnistía, y aunque a mí el personaje me provoque, pues la verdad es que ninguna confianza, Page ha comentado que si hablamos de un referéndum, de la autodeterminación, cuando se trata de la soberanía nacional, tienen que votar todos los españoles. Dice que es imposible, que lo contrario sería proponer un cambio constitucional, que él considera que tienen derecho, que si quieren cambiar la constitución pueden proponerlo, pero que se arriesgan a que no estemos de acuerdo la inmensa mayoría. Lo demás es mentira, una matraca que ya cansa, ha dejado claro el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha, todo hay que decir que Page nos tiene acostumbrados a que dice una cosita con la boquita pequeña, pero después naturalmente se pone de rodillas ante el líder, y vota lo que le manda el líder. Pero bueno, al margen del personaje, sí que es verdad que resulta interesante. Si se trata de romper la soberanía nacional, como mínimo, el debate tiene que ser de España. Esto es muy interesante, y lo de Page es interesante para comprender incluso cuál es el juego político que se está produciendo en España. Page se ve en una diatriba, y es que por un lado tiene su gente y por otro lado tiene su partido. Yo creo que todas estas gentes se deben más a sus credos y a su partido que a los principios, digamos. Pero en este caso, la disyuntiva que tiene es que su gente, quiero decir la gente de Castilla-La Mancha, y yo soy manchego, es fundamentalmente conservadora. Y él tiene ese discurso, que es un discurso racional, naturalmente racional, que lo conoce, en el que sabe que la soberanía es indisoluble. La soberanía nacional, tal y como se concibe, en un Estado nacional, es única e indisoluble. Claro, dice eso y dice una obviedad. Eso en principio nadie lo cuestionaría. El problema son los mecanismos que se están arbitrando para, por la puerta de atrás, hacer cosas que rompen esos principios que son fundamentales, como la soberanía nacional. Claro, y ahí está el tema del referéndum. Entonces, bueno, yo digo que con la soberanía es única y es indisoluble, y tenemos que representarla a todos los españoles. Ahora, bueno, si hacen una consulta, o lo que luego llamarán en Cataluña, eso dirán que eso es que no es soberanía. Como estamos jugando con el lenguaje y el lenguaje ya lo tenemos totalmente pervertido. La semántica es una fuente de conflictos. pero la izquierda lo sabe manejar muy bien, lo ha entendido muy bien. Antes hablábamos, Fernando y yo, de Chomsky, de Foucault. Estos estudiaron muy bien el tema del lenguaje. Y la izquierda, en todo el mundo, en todo el mundo occidental, ha introducido eso que ahora se llama el neolenguaje. Como lo inclusivo, lo otro. Y entonces están utilizando este neolenguaje para confundirnos. ¿Cuánta gente hay hoy en la sociedad española que vive, sobre todo, de una cultura social en el que todo esto no le crea confusión? En esa confusión son los que ganan. ¿Quién es tan perito para decir, oye, el concepto de soberanía es este? Bueno, lo saben algunos peritos y gente más o menos instruida y bien formada, pero muchísima gente no lo sabe. Y es lo que ha ocurrido con la amnistía. El juego que han hecho con la amnistía es una cosa absolutamente perverso. O sea, la amnistía, tal y como contempla la Constitución, no tiene cabida, no tiene cabida. Y sin embargo no la meten. Y la meten con calzador. Y en esto que van a hacer del referéndum lo vamos a ver. Page juega hábilmente, parece que es discípulo de su maestro, que lo hacía bastante bien, me refiero a José Bono, y aprendió de él y juega esas dos cartas. ¿Quién va a sus pechos? Como usted muy bien ha dicho, evidentemente no es fiable. No, no es nada fiable. Te va a encantar esta, Fernando. Puestos a decir estupideces, la siguiente, átense los machos, señores, porque, no sé, si no fuera porque es trágico, verdaderamente sería cómico. Aragonés propone un debate electoral con Puigdemont e ella, ojo, en Perpiñán o Waterloo. Si Carla Puigdemont quiere hacer este debate en Perpiñán, Francia, en Waterloo, Bélgica o donde sea, pues lo haremos, ha apuntado el republicano este mismo viernes para facilitar la participación del expresidente organizador del referéndum del 1 de octubre, aún no beneficiado por la amnistía. En una entrevista concretamente en RAC1 también ha señalado que si ya no está dispuesto a desplazarse fuera de Cataluña también está dispuesto a un debate con toda cordialidad pero con las propuestas y explicando las ideas de cada uno en Perpiñán o en Waterloo. Es decir, resulta que los asuntos de España se dirimen con un mediador y además se hace fuera de España para hablar de Puigdemont, para hablar de la amnistía, para hablar de circunstancias que tengan que ver con España y ahora este tonto lava. Ahora viene Aragonés a decir que un debate electoral que tiene que ver con España porque Cataluña es España, le parezca a estos bledas lo que les parezca, quieren plantearlo en Waterloo o en Perpiñán. ¿Es una idea mía o han perdido la cabeza en el caso de que algún día la hubieran tenido? Quiero decir, algo dentro de la cabeza. Yo diría que es un chiste si no fuera tan trágico. ¿Verdad que sí? Si no fuera tan trágico porque en el fondo todo lo que estamos viendo en este momento es la ruptura de la soberanía nacional y antes estábamos hablando de lo que representaba la amnistía. Estamos hablando de ir en contra de nuestro artículo 2 que ya de por sí ir en contra de ese artículo estamos hablando de romper el consenso democrático romper la constitución con lo cual se tendría que intervenir si vamos a romper la unidad nacional tendríamos que ir a un proceso de cambio de constitución un proceso nuevo y tal como dicta la constitución disolución de las cámaras previa de liberación congreso-senado vuelta otra vez a aprobación de un nuevo texto y volver otra vez a la aprobación por parte de todos los españoles de ese nuevo texto en el caso que estamos hablando. Pero es que vamos en contra también del artículo 14 de la constitución que no representa nada más que la igualdad jurídica de todos los españoles ante la ley que tiene la misma importancia que la unidad nacional la unidad nacional está por encima de nosotros pero nosotros estamos en igualdad de derechos frente a los demás y esos son los valores que tenemos como nación y como individuo porque no hay nación sin individuo y individuo sin nación porque en eso se fundamenta el principio genérico de nuestra historia de la historia de España pero es que también bueno hay el archiconocido artículo 62 sobre los indultos generales que no se pueden otorgar en fin pero la administración lo que viene es a romper esto pero ellos lo que quieren llevar cuando nos llevan a estas paradojas tan no sé cómo denominarla ya si no fuera tan trágico este tema pero cómo vamos a hacer un debate internacional en Perpiñano en Waterloo claro es que lo que quieren convertir es hacerlo en un procedimiento internacional a la vista de todo el mundo dar a conocer que la nación española se está rompiendo entonces claro nosotros no podemos prestarnos a eso o sea en este momento la fiscalía tenía que estar encima de este procedimiento porque por encima de lo que ellos vayan a intentar hacer está el principio repito el principio soberano de la soberanía nacional y de la igualdad de los españoles ante la ley y aparte de todo esto esto está refrendado por nuestro tribunal supremo por la sentencia 459 del 2019 que no fue otra nada más que la sentencia del proceso y al mismo tiempo fue refrendado por nuestro tribunal constitucional repito ya no sólo el artículo segundo ya no sólo el artículo 14 ya no sólo el artículo 62 sino que la misma sentencia del tribunal supremo y de nuestro tribunal constitucional lo refrendan para que esta postura trágica de esta gente que quiere romper España encima tengamos que asistir nosotros como espectadores ya lo decía Mísima que esto se está convirtiendo en el peor de los teatros donde los españoles estamos sintiéndonos como espectadores ante la ruptura de España la verdad es que qué buen ejemplo has puesto Fernando Fernando Paz muy buenas noches muy buenas muy buenas noches bueno que conste que yo no me he inventado la noticia digo Fernando Paz se va a creer que estoy de broma esta tarde y que le quiero tomar el pelo pero no esto son noticias que trae la prensa española el señor Aragonés no se le ocurre otra cosa más que proponer debates en Waterloo o en Perpignan y la verdad es que no sé es muy surrealista todo esto ¿no? sí bueno pero lo es desde el principio en realidad es una consecuencia casi previsible de todo lo que ha venido pasando durante todo este tiempo no nos olvidemos que el señor Puigdemont ha estado residiendo en Bélgica ha estado residiendo en Waterloo bueno no ha estado en Pyongyang no ha estado en Moscú ni ha estado en Terán ha estado en territorio de la Unión Europea y ha estado en territorio de nuestros aliados atlánticos bueno habría que sacar quizá las consecuencias de este hecho de qué tipo de aliados tenemos y en qué clubes nos han admitido y bueno pues acordar con Groucho Mars aquello de que nunca pertenecería a un club en el que admitieran a gente como yo pues aquí para darle casi la vuelta al revés es decir nunca estaría en un club que sea capaz de admitir a gente como Puigdemont y que no actúe como él somos una auténtica burla somos una auténtica mofa en el estadio internacional y como bueno pues no estamos contentos solamente de dar los espectáculos que damos nos ponemos en el escaparate para que además nos pueda admirar todo el mundo toda esta historia la verdad es que se está resolviendo fuera de España y bueno al hilo de la noticia de la querella de abogados cristianos que la audiencia nacional pues parece que no sé si admitir o no pero que ha abierto diligencias previas pues precisamente la denuncia se basa en que los delitos se han cometido fuera porque en caso de que tal cosa haya sucedido el único que puede entender de esto por jurisdicción es la audiencia nacional quiero decir que es que todo esto se lleva cometiendo fuera desde el principio y además con la quiescencia absoluta total y completa con la complicidad del gobierno de España bueno es una parte más de la deshispanización de este asunto y de la internacionalización que es lo que siempre han buscado recordemos que en todos los procesos de negociaciones entre ETA y el gobierno siempre se buscaba la internacionalización Batasuna también buscaba siempre la internacionalización y tenemos ya una larga trayectoria acordémonos el año 98 del siglo XIX cuando el PNV felicitó al presidente McKinley de los Estados Unidos por haber derrotado a España en Cuba y Filipinas es decir que al final ellos buscan este escaparate precisamente para darle más lustre a su causa y para que pueda ser contemplado internacionalmente y llamar la atención sobre lo que ellos consideran que es un conflicto que naturalmente generan ellos el conflicto porque no hay el nacionalismo no existe porque haya un conflicto el conflicto es el nacionalismo interesantísimo análisis como siempre el de Fernando Paz que además ha vinculado la primera noticia con la que abríamos con este asunto que nos movía la risa pero que naturalmente hay más de fondo como bien nos ha demostrado Fernando un abrazo muchísimas gracias muchas gracias que tengas magnífico fin de semana igualmente gracias buenas noches dejamos la internacionalización del conflicto según dicen ellos por supuesto por supuesto estábamos hablando antes también de la importancia del lenguaje y muchas veces la premura de noticias nos obliga a decir cosas de manera un tanto atropellada yo creo que estas cosas no son surrealistas ni son son reales son reales quiero decir la noticia que estábamos diciendo de salir fuera pero a mí me parece profundamente surrealista desde la razón de lo que es un estado de derecho de lo que es un estado de derecho y de lo que es la ley la ley lo es pero es que estos no están jugando con las cartas esas no están jugando con la ley lo que nos tenemos que dar cuenta que esto no es nada surrealista y estos muchos de ellos son piezas que las mueven otros que las mueven otros y hay otros intereses y unos grupos bien constituidos lo que hacen es sacar el problema fuera es decir lo de irse a Waterloo que uno dice oye pero esto no parece lógico dentro de la lógica dentro de lo que es el racionalismo práctico digamos no tiene cabida pero es que ellos no están jugando con eso y lo mismo tengo que decir con lo de la izquierda en general es que la izquierda en general no acepta ni la constitución no acepta el estado nacional y no acepta tampoco el concepto de nación que tenemos todos los españoles como no lo aceptan ellos están en otro juego entonces muchas veces queremos discutir de cosas o queremos entender o queremos hacer burla de actuaciones que hacen ellos que no tienen nada que ver con lo que nosotros nos estamos con lo que el interlocutor muchas veces se plantea oye que esto no es legal yo recuerdo cuando el referéndum de de Cataluña se decía no lo pueden hacer porque no es legal yo que soy historiador y a lo largo de la historia la mayor parte de los cambios que se han hecho han sido siempre al margen de la ley digo que vengan a decir que es que esto no es legal o sea lo hacen y yo dije que entonces se haría lo que hay que tener en cuenta que estos señores juegan con unas cartas que no son las que tenemos las personas que queremos un funcionamiento ordenado orgánico y legal por lo tanto ellos están en otra cosa y es que están en un cambio constitucional por la parte de atrás tenemos que darnos cuenta de eso y nuestra obligación es destapar destapar esta realidad muy rápido y evidentemente no estoy a la altura de mi querido contertulio no quería decir que es que además es que precisamente la Unión Europea tampoco está jugando la labor que debería de jugar porque el artículo segundo de la Unión Europea por ir muy rápido o ir como un cirujano establece que son los valores de igualdad y de justicia ese es el artículo segundo desde nuestro tratado de Roma hasta el tratado que firmó España para entrar a la Unión Europea va también media en la directiva 541 del 2017 sobre el tema del terrorismo que cuestión que en España se está instruyendo directamente todo el tema del terrorismo de los CDR pero es que el artículo 19 de la Unión Europea exige a todos los miembros de la Unión Europea puesto que España es también miembro de la Unión Europea y Europa está ahí exige precisamente esos valores de igualdad y de legalidad y de justicia que debe regir con lo cual la Unión Europea yo no sé a qué está jugando cuando se están está viendo claro cuando está viendo que Puigdemont y esta gente quiere realizar estas barbaridades bien seguimos con el asunto de la internacionalización del conflicto o como esta panda naturalmente lo que quieren es utilizar el escaparate de Europa en fin para sus artimañas y desde luego para dejarnos en ridículo fíjense Aragonés ha recibido a sus embajadores entiéndanse las comillas y destaca su labor para que la amnistía consiga un amplio apoyo bueno el caso es que para no hacer el cuento largo el presidente pues ha recibido a 21 embajadores del gobierno acompañado de la consejera de Acción Exterior y Unión Europea Meritxell Serrat en el acto que sirvió de clausura del encuentro de los delegados que están repartidos globalmente por la Generalitat y se hace de forma bianual en Barcelona el presidente pues ha agradecido el trabajo realizado pero fíjense vamos al grueso en su intervención la consejera Serrat ha destacado que estos encuentros son una oportunidad para que los delegados puedan abro comillas es decir declaraciones de la individua hacer aún mejor su trabajo de internacionalización de Cataluña siempre al servicio de la ciudadanía y ha afirmado que la acción de exterior a día de hoy es sólida y esperan que la labor de estos embajadores también sirva para que la amnistía consiga un amplio apoyo efectivamente voy a tomar las mismas palabras de nuestros invitados también de Fernando Paz sobre la idea de la internacionalización de estos individuos efectivamente de bueno de un conflicto naturalmente que han provocado ellos pero que a todos luces esto es lo de los trapos sucios se lavan en casa su mamá no se lo dijo de pequeño no es que fijaos que lo que se dice ha puesto lo de los embajadores entre comillas no sé si la noticia viene tal cual sí sí tal cual tal cual evidentemente porque a veces le cambian la denominación le pueden cambiar la denominación da igual pero bueno embajadores o sea fijaos como son estructuras estatales claro si es que tienen estructuras estatales y además les permiten y se les está permitiendo que funcionen como un estado dentro del estado con lo cual quiere decir que estamos que el estado nacional se está fracturando yo soy lo he dicho muchas veces Fernando me habrás oído que soy muy pesimista yo creo que están hay un proyecto de una España confederal de muchas de muchas soberanías y de muchos estados soberanos y en eso se está esto es un ejemplo lo pone de manifiesto que a esto no se le dé la consideración de traición y de delito de delito es que tiene guasa ¿no? o sea pues dejamos las elecciones catalanas para ir a las vascas porque ustedes quieren que yo eche leña al fuego quieren pues sus deseos son órdenes para mí Bildu promete a los presos de ETA un empleo y vivienda en propiedad para cuando queden en libertad voy a tragar saliva los presos de ETA ya no solo saldrán de prisión anticipadamente como ya viene ocurriendo y como Bildu busca acelerar sino que lo harán en unas condiciones excelentes según el programa electoral con el que la formación que dirige Arnaldo Otegi presenta como candidato apello chondiano un futuro gobierno averchal en el país vasco pondrá en marcha un plan de lucha contra las consecuencias del encarcelamiento así que viviendas dignas en propiedad para los presos de ETA y un trabajito y un sueldecito y el coche oficial y escolta y bueno si se tratara del PSOE barra libro en un puticlub bueno yo quería enlazarlo precisamente es que todo viene a raíz del mismo proceso en el cual nos encontramos pero esto no es nuevo porque yo en mi larga dilatada bueno conocimiento de todos estos temas es que esto viene de los años 60 y 70 cuando existía Lira cuando existía Bader Mayhoff cuando existían las brigadas rojas que entonces ellos querían ese procedimiento internacional y luego ese resarcimiento hacia sus presos pero mira como terminó la Bader Mayhoff si claro es que la Bader Mayhoff como acabó como acabó las brigadas rojas y casi como acabó Lira porque el que conoce lo que hacía Andreas Bader y Ulrika Mayhoff pues sabían que estaban encaminados a que en una prisión cualquiera acabaran como acabaran pero lo que ellos cuando tú lees sus panfletos acababan de la misma manera que está acabando estos procedos primero la independencia o el estado confederal segundo el reconocimiento a los grandes luchadores de como algunas veces se les ha denominado a los asesinos de Terras como Gudaris y como a gente de Terrayure se les ha denominado luchadores por la libertad entonces toda esta gente no lleva nada más que ese procedimiento canallesco que venimos sufriendo desde los años 60 70 80 que se acabó en Europa y aquí en España lo hemos ido sobrealimentando a través de la política y estos son los extertores de todo este procedimiento y el problema no está aquí el problema es que en estos extertores de este procedimiento que lo tenemos incrustado dentro de nuestras propias instituciones es el mismo gobierno el que lo fomenta el que lo promueve el que lo auspicia y ese es el verdadero problema pero como unos señores que son asesinos y ahora voy directamente a por la noticia que han sido en este momento están en la cárcel y que han sido condenados por asesinato que es uno de los crímenes más graves que llevan algunos de ellos han sido condenados a más de 30 años por los sucesivos delitos que han cometido porque han cometido prácticamente de todos se les va a premiar de alguna manera porque la reinserción ya está prevista dentro de nuestro código penal dentro de nuestro código de nuestras leyes y además está prevista dentro de las instituciones penitenciarias en cuanto tienen sus tiempos de reinserción entran en segundo grado en tercer grado y posteriormente se reincorporan a la vida en una libertad provisional pero el hecho en sí es que estamos ofendiendo a las víctimas porque el estatuto de la víctima está por encima repito está por encima las víctimas están por encima de los asesinos y ese es el verdadero problema estamos creando ciudadanos de primera que son los asesinos frente a ciudadanos de segunda que son las víctimas que son los hijos los nietos o son directamente los que han sufrido los atentados y eso es un problema lo decíamos en la apertura del programa Fernando empezábamos riéndonos del payaso de la Moncroa disfrazado de forense pero concluíamos diciendo que más allá la situación económica es catastrófica y que además lamentablemente vivimos en un estado de absoluta inseguridad donde lamentablemente los delincuentes los asesinos los traficantes los violadores estos son las víctimas y nosotros somos los verdugos porque que cara se le va a poner a alguien que ha visto como asesinaban a su hermano estoy acordándome de Juan de Dios por ejemplo que ya saben que todos los viernes suele estar aquí que cara se le va a poner cuando se le diga que al asesino de su hermano esta panda de miserables pretenden ponerle una casa en propiedad manda un narices no hay dinero para que nuestros ancianos puedan masticar porque no hay dinero para que se pongan una prótesis dental pero hay dinero para mantener amenas no hay dinero en España para educación no hay dinero para sanidad pero si hay dinero para que a una panda de miserables asesinos se les regale una vivienda en propiedad ¿cuántos de ustedes tienen pisos en propiedad? no todos ¿verdad? y se lo habrán ganado bueno ¿qué está enseñando el gobierno que hay que delinquir hay que estar en el bando de los delincuentes esto es lo que está enseñando este miserable gobierno de España lo grave si me permite María José es que además de que los políticos hacen lo que están haciendo eso ya ha permeado a la sociedad y fijaos hasta qué punto que como programa electoral presentan eso como gancho quiere decir que hay un cuerpo social y no dicen fíjate discúlpame porque te va a resultar interesante no hablan de programa electoral hablan de programa de gobierno de gobierno os lo iba a comentar ahora exactamente os lo quería subrayar pero lo echan porque quieren creen o porque ya han sembrado en una base social y en segmentos sociales determinados gente que eso lo apoyará y lo grave no es lo que ellos proponen es que va a haber un cuerpo social suficientemente notable que lo apoyará mandando a la porra como tú decías a todas las víctimas no importándoles nada es decir cómo están cambiando la naturaleza del ser humano y el entendimiento y el sentido de lo humano y de la bondad y del amor por ese odio por ese odio eso me parece a mí que es gravísimo gravísimo es bochornoso es que es un agravio lo ha dicho Fernando anteriormente el estatuto de la víctima lo que reproduce pero es que claro lo estamos entrando desgraciadamente porque lo hemos vivido todo el procedimiento de los etarras de los asesinos etarras pero también de los violadores es que estamos acabando precisamente con esa paridad hasta los mismos violadores el violador del ardero va a poder estar al lado de sus víctimas los etarras van a poder estar al lado de aquellas personas a las que han asesinado o a sus familiares es que hemos llegado a la abyección total romper el estatuto de la víctima que está protegido por nuestras leyes y que está constituido y firmado por todos los partidos políticos en consenso también se rompe es que es un proceso ya de transformación social de ingeniería social que es de lo que no nos damos cuenta en el que ya se están viendo los furtos es decir por todo lo que se describe hoy la gente lo ve normal seguramente nuestros abuelos no lo verían ni nosotros ni nuestros padres probablemente y ahora ya se empieza a ver eso todo eso normal que están unos violadores en la calle bueno pues no pasa nada que no pasa nada que atropellan a no sé quién no pasa nada es decir el cambio social esto es muy alarmante estamos en un momento histórico gravísimo gravísimo si mira traía una cita una cita porque ya la memoria me falla que si me permite por favor lo que ocurre lo que ocurre bueno traigo traigo dos citas una bueno es de Isócrates 350 años antes de cristo en la crisis de la república bueno no lo debería haber dicho que nos va a parecer que es de hoy verdad que la hemos sacado hoy de un diario si dice decir eso nuestra democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de la igualdad y del derecho a la libertad porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho el no respeto a las leyes como libertad la imprudencia en las palabras como la igualdad y la anarquía como felicidad esto se dice 350 años antes de cristo pero lo maravilloso quiero decir es estas cosas aparecen siempre de manera reiterada en los momentos de crisis de sistema yo que he escrito que escribo sobre esto tengo un libro que se llama el colapso del accidente y estoy escribiendo otro que explico en lo que estamos porque esto alerta pero es que nos vamos un poquito después y leo otra cita por ejemplo a ver este que les parece el presupuesto tendrá que estar equilibrado el tesoro tendrá que volver a llenarse la deuda se tendrá que reducir la arrogancia de la burocracia tendrá que ser atemperada y controlada la ayuda a las tierras extranjeras tendrá que eliminarse para no entrar en una bancarrota y el pueblo debe otra vez a aprender a trabajar en vez de vivir en un sistema de asistencia pública lo dice Cicerón en el año 55 en la crisis de la república cuando da paso al imperio actual es que esto nos pasa siempre estos son indicios de que estamos en una situación de derribo la crisis de la república que dio paso al imperio la crisis de la república en Grecia que acabó con la democracia que acabó con la democracia y seguimos y seguimos con las lamentables prioridades del gobierno de España que no tiene nada que ver con las necesidades que tenemos los ciudadanos de a pie y que tiene el país las comunidades autónomas denuncian que el gobierno desvía a Telefónica fondos previstos tanto para sanidad como para educación lo comentábamos verdad anteriormente pero con otros ejemplos es una muestra más de las prioridades de este gobierno la amnistía y la intervención de una empresa estratégica en lugar de la financiación de los servicios básicos de sanidad y de educación así plantean desde la consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía la aportación patrimonial a la SEPI de nada más y nada menos amigos que dos mil millones de euros que se ha hecho a Hacienda para que entre en Telefónica de la que el gobierno no les ha informado y que se ha hecho a cargo de fondos consignados para la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos lo avanza Vox Populi aquí tenemos un problema que es la ruptura precisamente es que yo estaba bueno estaba maravillado por las citas de Cicerón bueno es que es increíble muchas gracias por este regalo pero es que precisamente lo que rompen es el consenso social que nosotros tenemos porque el dinero tiene que ir a sanidad tiene que ir a educación tiene que ir a defensa a seguridad en este momento nuestras fronteras están amenazadas tiene que ir a trabajo a la seguridad social a financiar precisamente porque en este momento tenemos un déficit en la seguridad social tremendo entraríamos a hablar mucho y largo y tendido de ello pero yo no quisiera teniendo teniendo evidentemente estas magníficas citas que acabamos de oír que poner ni un punto ni una coma más porque precisamente ese consenso social que en el cual se basa la nación es lo que estamos rompiendo porque la sanidad la educación la seguridad y el trabajo y la seguridad social son los pilares son los pilares básicos de nuestra sociedad si rompemos esos pilares básicos llevando el dinero a la SEPI directamente para comprar la mala gestión que han tenido telefónica correos etcétera y comprar voluntades políticas y regalar a sus amigos que es lo que estamos viendo a través de las subvenciones todo esto lo que estamos rompiendo es el consenso nacional de que representa la unidad social del individuo vamos a hacer un alto en el camino vamos a recuperar enseguida permítanme que les dé un buen consejo porque a pesar de cómo está el patio oiga que es primavera y que el verano ya está aquí y que seguro que están pensando en la operación bikini y que seguramente hay algunas prendas por ahí que se quieren poner pero que hay caray que hay que quitarse unos kilitos antes ¿verdad? si les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban yo tengo la solución Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo fíjate en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express ¿qué es el Pack Express? pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano volvemos enseguida porque el mundo al rojo solo ha empezado por cierto vamos con Begoña Gómez han acertado una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor Miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez Además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil También son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor Pero esperen que esto no es todo Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis Ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión Así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio personalizado No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre El Pack Express se adapta a ti No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Verdad!